Por eso nos vamos muchachos, agradecemos mucho, mucho que nos hayan invitado, agradecemos que sean tan cálidos con nosotros y bueno, llenos de su calor, nosotros esperemos que se vayan también llenos de bendiciones de parte de nosotros y agradecemos mucho, mucho que hayan compartido este calorcito frío con nosotros. Gracias, bendiciones, gracias a los muchachos de 14, gracias a los muchachos del equipo de audio, por favor un aplauso a mi querísimo Alex Araujo, Michelle Hernández de este lado, y un servidor Carlos Carlitos Hernández para ustedes. Gracias por ustedes, muchas bendiciones. Lo último, y esto es para vosar muchachos, entonces, bailen con nosotros. Gracias. 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 Muchachos. Bendiciones. Muchas gracias. Gracias. Adiós. Muchas gracias. Buenas noches.